Vale gente, ya estamos unos segundos atrás en partida Perdonarme, atrasé también el tiempo y todo Porque quise despausar el vídeo porque estaba... ¡Buena! Samu, buenísima Porque estaba pausado gente Y sin querer apagar el... Terminé el vídeo y tengo que hacerlo de nuevo Se ha quedado solo de 6 minutos creo Ese project era bueno, Samu, eh Bueno, pero si te hubieras muerto Me habría enfilado mucho pues Por lo menos lo de que has sobrevivido me ha gustado Lucas, ahora cuando estoy en el vídeo Ahora en estos vídeos que son cortos Son vídeos de TikTok No es un directo ni nada Aquí sí puede hablar porque yo después cuando subo el vídeo Le pongo un fondo... Le pongo una canción, ¿sabes? Ah, ok ¿Lo pillas lo que te digo? Sí, 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 claro Igual que yo a veces en los shorts ¿Qué digo así? A veces en los vídeos también sale algo mal Pongo una canción o algo así No sé, un ritmo bueno Que sale bien para el vídeo o para el short ¿Qué? ¿Ya empezó o no? En esta partida No, me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado de eso Hostia Me he olvidado de que no tengo el baile Si yo quería hacerme el proti me tiró el pincho Pero por... Lucas Tranquilo por mí No me lo puedo llegar a creer, tío Vale, bueno Tranquilo que yo lo de las salvadas ya me lo tengo aprendido a cien por cien Antes... No, eso no era mi culpa Vale, gente A ver si nos hacemos el stopper popper boper ¿Cómo no? ¡Hostia! He atravesado a cien Esa mujer ha atravesado a cien Mirando con la cámara para atrás Te lo juro He grabado otro vídeo, ¿vale? De cuando me empezó la partida Y como si hacemos el stopper va a durar seis minutos Pues lo pongo... Lo pones de tres Por tres de velocidad o por dos O dos y medio Yo creo que... Yo lo pondría por dos ¿Qué duraría? No, no, yo... Sí La mitad de seis minutos Sí ¿Qué duraría tres minutos el vídeo? Pero imagínate que la gente se aburre viendo tanto Pues yo lo pondría de tres Si es para la gente nueva Yo pongo la velocidad al dos Y digo, a ver ¿Tarda mucho o no? Venga, voy a ponerlo al tres Sí Yo lo puedo poner a veces en el short Cuando se queda muy largo Porque el máximo es de tres Y yo me había bloqueado una pared invisible, tío No lo he entendido Vale No ¡Hostia! No Uy, casi ¿Torón? Ah, vale Te lo puedo hacer Vale, bien No eres el hombre antiguo ¿Torón? ¿Torón? No, perdón Perdón Ah, vale Hostia Y yo ni me he enterado Y tengo que hacerme salvada Vale, bueno ¡Qué buen proti! ¡Qué buenísimos somos! Samu, somos buenísimos, tío ¡Qué bien, vamos! Estas son las skins con las que hicimos el stopper, gente Por eso nos las pusimos Yo se lo dije No, Samu, please Ya lo tienes preparado por si te lo haces Samu, pero tú te acuerdas por... Samu, ¿tú te acuerdas por qué nuestro clan empieza por MJ? Porque mejores No, los mejores jugadores Samu, no te hagas al dondo Vale, y gente Si vosotros queréis Que os pongan amigos Y participéis en algo Juguéis algunas partidas conmigo Salga en un vídeo Lo único que tenéis que hacer es darle fuerte al like Suscribir, activar la campana Y ponerme por los comentarios Vuestro nombre de Stambel, ¿vale? Y yo lo de que puse El Héctor Ruiz En un par de horas Ya habían doscientas visitas Y en los otros Cinco, diez Literal Atravesé invisible Mira el protipazo Con la pelotita Con la pelotinha del Luquiño Vale, bien No, me hice el tonto, tío Pero por lo menos me la hice No, tío ¡Qué buena! Vale, te rompo, te rompo Espérate Ah, vale Te rompo, Samu Te rompo yo ¿Estás vivo? ¿Te ha puesto el tiempo? Sí, llevamos dos minutos en diez segundos Un minuto cincuenta No va tan mal, Samu Yo, yo confío que es esta partida Yo confío que es esta partida Te rompo, te rompo No ¡Samu! ¡Buena! ¡Samu, buena! ¡Buena, Samu! ¡La Samu! Es esta, Samu Yo confío que es esta Yo confío que es esta No sé ni cómo ha salido Samu, yo No, no ¡Qué mala suerte! ¡No! Ah, eso la pasa a muchas personas Así que te lo digo En los últimos diez segundos Concentraba todo Sí, sí Igual que me teme, Samu Sí, había hecho un vídeo En la beta Del nuevo mapa De Outer Sides Y en el último segundo Se había eliminado ¡Hostia! Atravesé para atrás Y encima con la cámara Un poco Eso mismo es lo que te digo Que hay que tener mucho cuidado Porque Tolomeo Va por ese segundo Y dice Que vaya, ya no faltan ni segundos Sí, pero ahí Ahí me había tirado Porque antes Las salvadas Prácticamente nunca te salían Y yo dije Se va a morir Cien por cien Y me bajé Y al final Tú te la hiciste Y yo me había muerto No, bueno No sé si muerto Porque estaba muy, muy justo No sé Creo que no ¿Crees que eras tope o no? No, eso fue tope Porque antes de morir Ya cantó El de esto Lo que pasa Yo creo Que puede ser Eso es suerte Gana El que Suerte Sí A lo mejor Si a lo mejor Hubieras ganado Tú cuando te estabas cayendo Porque a mí ¿Te acuerdas Que cuando tú te moriste A mí me salió la salvada? Sí Pues A lo mejor Antes de hacérmela Si no me hubiera caído Me hubiera dado con el láser A lo mejor No Hostia Hostia Que buena Con la invicidad Me paré ahí encima No Que bueno Vale Te rompo Yo te rompo Voy, voy Ah, vale Si rompes tú Y por lo menos sobrevives No, Samu Te la tienes que hacer Por todos Buena, buena, buena Samu Tengo que hacerlo Llevamos Un minuto cincuenta Venga, Samu Lo hacemos Sí, es esta Es esta, gente Si vosotros no os quedáis Hasta el final Yo no entiendo Lo que hacéis Lo que hacéis Gente Es esta Es esta Es esta ¿El qué? No tengo el que me ha salido salvada Tío Es que No, 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 no No, no, no Nada, te lo dejo preparado No, Samu Yo me la hice Me pasó lo mismo Que a ti Que yo me la hice Pero al final Me resbaló Me gusta arriesgar mucho Y yo quise No sé Subirme en lo del tres Se me bugueó No, ya no me acuerdo Cómo era Creo que era así Y tenía que hacerme salvada Pero es que varias veces Ahí se buguea Cuando te haces el salto este Para subirte en el de tres Se buguea Por esas veces Prefiero Hacerlo ¿O no? Ay Seguro que a mí Últimamente Me está saliendo mucho ¿El qué? ¿Atravesar? No, mira A ver Es parte de atravesar Pero mira Ahora te lo digo Mírame, ¿vale? Sí Cuando yo te digo Me mira Sí Ahora No, ahora Yo te digo Esta, ¿no? No te estoy mirando Te harás Mira, esta Hago así Y Ah, tío Pero no hagas esto Tío, Samu No me da Ah, bueno Por lo menos acá no Vale, crea Vale, gente Ya estamos Dos, uno Vale, ya He empezado Venga, Samu A ver si lo hacemos Por fin Tío Por lo menos ahora Güey Yoyoyoyoy Atraveso con la pelota Hostia Me salió a atravesar Con la pelota Madre mía Buah, era bueno Tío Era bueno No, no, no Se salve Ya, ya Casi me hago El super punch Muy bueno No Hostia Y encima Con la cámara Para atrás Sabía que podía Pasar eso Y me lo calculé Más o menos ¿Estás vivo, Samu? Vale Si estás vivo Me gusta Me gusta Un montón Vale, buena ¿Estás vivo? Vale Me gusta ¿Te rompo? ¿Pasas? ¿Pasas? Ah, vale Es que no te había visto Si por lo menos Sobrevives Un coche Que va A 300 kilómetros Por hora Qué bueno Ah, bueno Porque no lo había Escuchado, gente Que el Bueno, yo ya vi El vídeo Pero no sabía Que iba A tantos kilómetros Por hora El Creative Se compró Un coche Que va A por 300 kilómetros Por hora Tío Pero Samu ¿Tú crees Que para ser Creador de contenido Por lo menos Nivel pro Hay que tener Muchos suscriptores Para que los De creadores O algo Que trabajan Te encuentren O algo Que grabas De Stumble Yo creo que sí Porque yo llevo Grabando muchos vídeos Y todavía no soy Creador Yo creo que tengo Que tener Muchísimos más Suscriptores Los suscriptores De verdad Empiezan Desde chicos A grabar Como Sí Sí Madre mía Que protipardo Pero al final No sé Si llegué O me había resbalado Yo no me acuerdo Algo así Que protipardo No No disculpa Pero si sobrevives Bien Vale Vas Vale Bueno Te rompo No Vale Pasa por aquí Si quieres Samu Te rompo ¿Ya lo tienes Preparado? Vale Bueno Ya te digo Cuánto tenemos Espera Espera Un segundito Ya te lo digo Samu Dos minutos Samu No te puedes morir Ahora Ahora te la haces Yo confío en ti Samu Buena Vale Esa está Llevamos Dos minutos Veinte Te rompo Te rompo Te la dejo Preparate Te la dejo Preparate Pero Lucas No Samu Samu Otra Buena Buena Samu Vamos bien Vale Buena Venga Dos minutos Cuarenta No Yo creo Que Yo creo Que te has Hecho Dos Una frontal Y una lateral En esta partida Esa es verdad Una frontal Y una lateral Tío Y de vez en cuando Se me está pagando El móvil Venga Samu Es esta Tres minutos Samu Es esta Samu Es esta Si no es esta Yo acabo Con el stumble Tío No Ah vale Si sobrevives Bien Lucas Vale Pasa tu por ahí Yo paso por aquí No te rompo No se me ha bugueo Tío Lucas Buena No Samu No me lo puedo llegar a creer Tres minutos Treinta y cinco Atrás Si o casi lo teníamos Tres treinta Esta era Esta era Ya es que Yo me puse invisible No En la salvada Ya no estaba invisible En la salvada Creo que ya no estaba Hombre Si te quito No me voy a hacer Eso es Dios Verdad Mira el super pan Que le voy a pegar Al bot Bueno No Pero Puede ser que se muera Venga Mira esta Tío Samu Tienes que decir La verdad A toda la gente ¿Quién te enseñó La salvada? Luqueño Bueno Al Jeveni El Jeveni Más o menos Lo sabía mejor que tú Pero yo también Le enseñé Cómo hacerlo bien Pero aún así Todavía No se lo hace muy bien Samu Venga 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 buena Te rompo Buena Vale ve Tu primero No quiero No Hostia Me creía que me iba a caer Venga Si te lo pasas bien Full focus Samu Dos minutos En diez segundos No No Hostia Bien que salieron los bloques A ver si todavía llego Y no tengo que hacerme la salvada Vale Si he llegado Bien Hostia Se te bugueo Tío Se te bugueo Venga No te lo haces No Tío Teníamos dos minutos Y diez Vale Ya estamos de vuelta Gente Tío Samu 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 No sé Es que a veces Se te escucha El Stumble No, Lucas Ok, pasa No, pero sí, Leti, no lo entiendo No sé, tío No sé, eso qué No No, tío, no tenía veloz Ya estamos de vuelta A ver si por fin Lo hacemos Y a ver si por fin le pego Este botcito Que tiene cara de pito Pito Samu Mira la que le pego Tío, ¿cómo? Mira la que le voy a pegar No, tío No, no, si se muere O no Ah, vale Se muere No, 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 si se muere No, 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 no No, no, no No, es que estuve mirando para atrás Si es en serio Tío, me había engañado Si me muero por tu culpa Hostia, que protipardo Me hice salvada Después directamente de hacerme el doble salto La salvada metí pelota Y directamente doble salto No sabía que así se podía Creía que primero tenías que hacer el salto con la pelota Después sin Samu, vente Vale No, me lo puedo llegar a creer Otra vez, tío Vale, buena No, tío Que buena gente Y encima me equivoqué y puse la invisibilidad Pero aún así me salvé No, Samu Y yo me la hice, tío Dos minutos veinte Tenía culpa No, sería difícil No me digas No, no hemos muerto por mi culpa Espera, te invito al rey No te mueras Te invito al rey No te mueras, eh Espera Espera Me voy a hacer solo un par de salvadas Vale, espera A ver si me hago mi récord Un segundito Tío, Luca Venga, venga Únete Vale, ya voy Cinco Luca Pero, ¿por qué no te comienes ahí? Seis Siete El bot no se muere Ocho Vale, me tengo que hacer la lateral de dos por dos A ver si el bot no se Hostia Gente Samu Me salió la de Vale, me voy a unir Me salió la de dos por dos Pero el bot se había muerto Y no lo podré meter para un short, tío Porque No se había visto mucho mi personaje Se había parado Porque el bot se había muerto Y también me ponía clasificado, tío Es que Lo peor es que los bots son tanto Ah, vale Me voy a unir a tu grupo Los bots son tan tontos Que, tío Tú estás haciendo algo para un vídeo Te haces algo muy bueno Y te enseña por la cara Y todo clasificado Y ni se ve Para el short, tío Es que no vea Literal Que yo ya me he aprendido Lo de Ah, esperad Lucas, si en esta partida Morí a golpear tu golpe Y no somos tope Ah, tío Bueno, vale La última De salida Me voy Que después entreno Y me tengo que dormir Espera, espera Me ha salido ¿Has visto? El que te ha salido No, es lo que te he dicho De que me pongo arriba Ah, sí Esto Que me pongo arriba Y hago esto Sí, sí Me lo has dicho Y hago el pobre sal Sí, sí Ya lo sé Me lo has dicho Intentarlo Me ha salido A ver si No, no No, me lo puedo llegar A creer, tío Bueno, casi me muero ahí Casi me muero Casi me muero Casi me muero Pongo pelotilla Pongo pelotilla Ahora me voy por aquí Vale ¿Qué? Samu, no hables de eso Después te lo cuento ¿Qué? No hables de eso Después te lo cuento ¡Samu! Vale, ahora nos concentramos Que vamos bien Samu Tenemos un minuto Ah Vale, bueno Dos minutos treinta Digo, un minuto treinta Dos minutos ni de coña, tío ¿Samu? Samu, Samu Mamá, 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 mamá Samu 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 ¡No! No, 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 no